Un alta médico con readecuación de tarea. Entonces ahí empiezan todos los problemas. La empresa juega al desgaste, al tiempo, a querer arreglar de alguna manera. Y entonces estos dos compañeros se terminaron yendo. ¿Con 15 años de antigüedad? Más de 15 años de antigüedad. Uno tenía 15 años y el último que se fue tenía 18 años dentro de la fábrica. Contanos, para meternos en unos temas específicos, porque igual vamos a desarrollar todo lo que está sucediendo ahora. ¿Pero por qué se lastima en la espalda? ¿Cuál es el laburo que vos nombraste? Hay dos sectores. Pulper, ¿puede ser? Sí, sector pulper. El sector pulper es donde se prepara la pasta dentro de la fábrica. Es donde la cual los compañeros tienen que... está en un entrepiso, digamos, ¿no? Los compañeros tienen que bajar por la escalera, agarrar el auto elevador, cargar fardos de diario con el auto elevador que pesan de 500 a 600 kilos. Se ganan arriba de unos pales, el piso está totalmente deteriorado adentro de la fábrica. Y con una zorra, digamos, levantan los pales con una zorra manual, no eléctrica. Con una zorra manual levantan los pales y hacen el tirón para atrás, para mover el carro. Donde el piso está mal o las condiciones del piso están mal, donde ya se le venía reclamando a esta empresa que cambie de alguna manera el piso o que lo mejore de alguna manera, la empresa no quiso oír, porque seguramente cuando un obrero dice la verdad es violento, no quiero oír absolutamente nada, entonces cuando tiran con la zorra para atrás empiezan los tirones de espalda. Los tirones de espalda al estar haciendo... ¿Ese trabajo, perdona, cuánto se hace por día? En las 8 horas se hace, digamos, en las 8 horas el pulpero de ahí hace un pulpe por hora. O sea, está continuamente trabajando con los fardos. 6 días a la semana. 6 días a la semana. Trabaja 6 días de 8 horas por 2 descansos. Y a ver si tiene que hacer hora extra. La espalda en un año ya empieza... Sí, en todos los sectores de la fábrica se hacen fuerza, digamos. Pero en el pulper 1 y 10 es donde se hace más fuerza porque está todo muy manual. Entonces la empresa no ha querido... No ha querido... ¿Cómo se llama? Modernizar. Modernizar. Me está diciendo que se puede hacer de manera eléctrica. No ha querido modernizar y entonces ¿qué es lo que hace? Cuando agarra un operario, presenta esta patología que ya con dolor de espalda, lo que quiere hacer es jugar al deshaste y aceptar la plata y que se vaya. Ustedes han reclamado varias veces las condiciones de... Las mejoras en estas condiciones de seguridad y higiene. ¿Cuál fue la respuesta de la empresa para no invertir y no arreglar el piso o las condiciones que ustedes estaban viendo? Ellos presentan escrito donde dicen que invirtieron 1.600.000 pesos en seguridad y higiene, ¿no? Supuestamente, ¿no? Entonces nosotros les decimos que no es así. O sea, la inversión que ellos pasan es que ponen un cartelito donde te dice cuide su salud, trabaje con responsabilidad. Esa es la inversión que hacen. O sea, nosotros lo tenemos muy bien clarito que no es así y ellos se tienen que abocar a arreglar los problemas que nosotros les estamos diciendo. Pero como hay un capricho de esta multinacional a esta comisión interna de decirle absolutamente que no a nada, entonces vos les decís, anda por la derecha, que por la derecha están... No, una forma de decir, ¿no? Anda por este lado que las condiciones están malas y ellos agarren y se van por el otro lado. Ahora, en el conflicto este que están atravesando, ¿cuál es la situación o qué pasó con este trabajador, el chango Acevedo, digamos que lo quisieron despedir? ¿O lo despidieron y ustedes están pidiendo la recuperación? No, todavía el compañero no está despedido, pero falta poco. O sea, falta menos de un mes que ya se queda sin sueldo y por ende, si vos no tenés plata, te entra a jugar la cabeza, más vale. No es que te ponen una pistola a la cabeza y te dicen, andate, sino que la misma situación te va llevando que vos hacés la plata. Entonces nosotros salimos a pelear antes por este compañero. La situación del chango Acevedo, él tiene un certificado médico que es, primero por la ART, donde le dice la ART, donde lo cura del tirón de espalda, y le dice la ART que tiene un certificado de alta con tareas livianas transitorias. Que es en el mes de diciembre. Después nuestro compañero sigue con problemas y digamos, Carlos Molina, que es el gerente de recursos humanos, le recomendó que fuera a ver otros médicos. Y nosotros, por mostrar una posición flexible, este compañero agarró y se fue a la Mutual y fue a ver otros médicos. De la Mutual resultó que tiene una discopatía lumbar, que la ART no se lo informó, por supuesto. La ART agarró, dijo, digamos de alguna manera, vio que podía ser ese el camino, dijo, yo te curo el tirón de espalda, eso es lo que veniste acá. Y después arreglate con la Mutual, nos vale. Entonces en la Mutual se descubrió que nuestro compañero tiene una discopatía lumbar. Entonces en el mes de febrero se vuelve a presentar otro certificado médico con carta documento de por medio, donde le dicen a la empresa que el trabajador tiene una alta médica con readecuación de tarea. La empresa, por supuesto, jugando a la mejor manera, diciendo, el gerente de recursos humanos, Carlos Molina, esto lo tengo que repetir, como buen cristiano y no quiero ofender a ninguno, con una mano en el corazón le dice, nosotros los preocupamos por tu salud y necesitamos que vaya a ver otros médicos. El compañero hasta ahora ya ha habido a ver cinco especialistas traumatólogos. Los cinco dicen lo mismo. Prácticamente palabras más, palabras menos, dicen exactamente lo mismo. Que tiene una readecuación de tarea, o sea, una alta médica con readecuación de tarea. En el mes de mayo se vuelve a presentar el otro certificado nuevamente diciéndole que el compañero está apto para trabajar, pero no en el mismo lugar. ¿Por qué todo este tiempo lo cobraba? Sí, ha estado cobrando, porque por ley la empresa sí o sí le tiene que pagar un año, y después de un año le tiene que hacer una reserva de puestos. Entonces, digamos, se le termina el año y viene la reserva de puestos. La empresa dice, yo no te quiero echar, dice, pero así con este certificado no te puedo tomar, dice. Y entonces, en primer lugar, nosotros de ahí es donde decimos que esta lucha es legítima. Porque en primer lugar, digamos, las leyes laborales dicen que si vos tenés un certificado, la empresa te lo tiene que respetar. Entonces, el certificado de nuestro compañero, Chango Acevedo, que tiene 20 años dentro de la fábrica, 45 de edad, que dice que está apto para trabajar, pero no en el mismo puesto, sino lo tienen que reubicar y buscarle un puesto según... Porque aparte es una lesión provocada por las condiciones de laburo. Claro, él no se lo hizo dentro, o sea, él no se lo hizo en un cumpleaños de fiestas, sino se lo hizo dentro de la empresa, trabajando ahí adentro. Entonces, la empresa tiene que respetar la prescripción médica que tiene nuestro compañero Chango Acevedo, en la cual se niega. Entonces, nosotros lo que entendemos con todo esto, que la empresa... También hay otro tema que es, ustedes empezaron hablando de condiciones de trabajo y le faltó la tercelización del trabajo también. De la mano van las dos cosas. ¿Nosotros qué entendemos? Ya hasta ahora, desde que entró esta multinacional hasta ahora, ya han despedido ocho compañeros. Por X motivo. Los tres últimos fueron por lo mismo. O sea, tener de 40 a 50 años, más de 15 años dentro de la fábrica, y por problemas de salud. Entonces, lo que quiere hacer la empresa es sacar a todo lo efectivo y traer empresas tercializadas que hagan lo mismo que nosotros hacemos. La empresa tercializada, lo que funciona es esto. Digamos, la empresa contrata a otra empresa, esa empresa contrata personal para meterlos adentro. A estos compañeros, lo que tienen son pibes de 18 a 25 años, que muchas veces tienen el primer laburo ahí, digamos, y muchas veces son padres de familia y por la necesidad de llevarle un plato de comida, aceptan las malas condiciones que hay ahí adentro. Entonces, a estos compañeros le hacen hacer 12 horas todos los días, sin franco. A veces ni le respetan el feriado. A todos los efectivos le respetan el feriado. A los tercerizados no. Entonces, porque son material más descartable que el efectivo. Entonces, agarran, le hacen hacer 12 horas todos los días, sin franco. Cuando el compañero empieza a tener problemas de salud, te echan. ¿No miraste mal al jefe? Te echan. ¿Contestaste un poquito mal? Te echan. ¿No quisiste hacer un laburo porque te vas a romper la espalda? Te echan. Entonces, eso es lo que quiere decir. Por eso estamos nosotros peleando por las condiciones de trabajo, por los tercerizados y por el reclamo más fuerte, por supuesto, por nuestro compañero Chango Acevedo. Claro, eso que vos decís justamente son formas de contrataciones que a través de ciertas flexibilizaciones laborales y amparadas inclusive con algunas modificaciones en las leyes con el menemismo, hicieron que hayan hoy un montón de trabajadores que están en esa situación y que sus contratos van a veces seis meses, un año, y todo el tiempo los están persiguiendo como esa cuestión. Si no aceptás estas condiciones, no te vamos a renovar el contrato. Y esas otras de las formas y de los mecanismos que tienen las empresas, digamos, pasan montones en varios conflictos. Estas multinacionales. Claro, en varios conflictos. Los que uno abre el micrófono para que vengan y difundan, se dan estas situaciones. Decir, ¿hace cuánto lleva ya o hace cuánto que la fábrica está paralizada? De este mes ya lleva 18 días de paro total y del mes pasado, tres días. Pero fue un paro no... O sea, es un paro provocado por la misma empresa. ¿Dónde? ¿La cual? ¿La empresa? ¿Nosotros qué? ¿Cómo empezamos el conflicto? Nosotros nos juntamos en asamblea a contraturno. De la asamblea a contraturno surgió una propuesta. Esa propuesta fue elevada a una asamblea general. En la asamblea general se decidieron los pasos a seguir y lo que nosotros veníamos haciendo solamente era una hora por turno de paro. Pero previamente a todo esto, siempre instando al diálogo primero, ¿no? Asamblea a contraturno, esperaba una respuesta a la empresa. Asamblea general, esperaba una respuesta a la empresa. Una hora de paro por turno y esperaba una respuesta a la empresa. ¿Dónde se agravó más? El día... no sé si mis compañeros me corrigen o no. El día 27 o 28, ¿no? Que entró la policía. Nosotros hicimos el día lunes 25, ¿sí? 25, 26. Hicimos un acto obrero donde fueron nuestras queridas madres de Plaza de Mayo, filial Neuquín, Alto Valle, y distintas organizaciones y distintos sindicatos a apoyar, digamos, de alguna manera el conflicto que se venía a venir. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Imagínense y mire la soberbia que tiene esta multinacional. Es que agarró, en pleno acto, trajo un móvil policial y lo metió adentro. A la noche, trajo directamente a la policía de la provincia de Nauquén y se ganó en los portones. De donde los portones salieron a recorrer todos los puestos de trabajo y a las 10 de la noche prácticamente vos tenías que entrar con el documento y con un permiso especial del gobierno para poder entrar adentro de la fábrica. Algo que no solamente roza la ilegalidad, sino que también es una práctica que retrae a la época de Honganía, las primeras ocupaciones que venían para amedrentar. ¿Hace poco pasó lo mismo a la madrugada? Claro. ¿Ayer antes de ayer? Ayer, exactamente lo mismo, misma metodología, entran, digamos, la policía de la provincia de Nauquén, porque también esto hay que decirlo, esta multinacional tiene contacto directo con los fiscales y los fiscales a su vez agarran y mandan a la policía y entran y salen cuando quieren, a la hora que quieren, en un conflicto que es netamente gremial y sindical adentro de la fábrica. A las 2 de la tarde van la policía donde tuvimos, digamos, una discusión donde la policía no se quiso identificar, los policías que estaban ahí, labraron un ataque que nosotros no entendemos para qué. ¿Van de civil esta vez? ¿Fueron de civil? Un móvil sin auto, sin chapa, digo, sin patente a la noche. Esto fue a las 2 de la tarde. Y a la noche, exactamente lo mismo, o sea, entraron policías sin identificación, con su uniforme, con sus armas y con un móvil, un polo blanco, vidrio polarizado, sin chapa de identificación. Y a donde nosotros le requerimos sus datos personales, ¿y yo por qué te lo tengo que dar? ¿Y vos quién sos? Para preguntarme los datos. Y yo le decía, yo soy exactamente Oscar Llanado, delegado de la planta, y necesito saber quién es usted. Usted como funcionario público se tiene que identificar, o tiene que traer una identificación. Y yo, ¿por qué te la tengo que dar? Y se juntaron, fueron a los puestos, digamos, de trabajo, e hicieron un acta. Nosotros lo que entendemos es que seguramente los quieren ensuciar a todos los trabajadores, en decirnos que nosotros somos los violentos, en decir que nosotros queremos ocupar la fábrica, y lo único que nosotros queremos hacer es trabajar, pero con nuestro compañero Chango Acevedo adentro, y después todas las demás cosas se van discutiendo con la máquina andando. Pero la llave es el Chango. Te hago una consulta respecto a la multinacional en sí. Lo que uno ve, digamos, manejando la información desde afuera, es que los tipos no respetan, o quien sea que esté ahí a cargo, políticamente no respetan nada. Porque si hay una orden de la subsecretaría que te siente a negociar, o sea, el Estado ya te está diciendo, estamos de este lado, los diputados provinciales dieron un apoyo prácticamente masivo, digamos, lo que es el establishment político ha acompañado a los obreros, por lo menos en un sentido nominal, pero han estado ahí. Lo que yo te pregunto es, vos con tu experiencia y todo lo que conoces adentro, ¿por qué se da este nivel de impunidad? Porque es indudable que ellos ven como un marco de trabajo que les permite hacer eso, digamos. ¿Cuál es el nivel de contacto, o esto que decías de esta amistad con los fiscales? ¿A dónde llega eso que les permite a ellos ni siquiera contestarte cartas o no hacerse cargo de alguna notificación del Estado de sentarse a negociar? Y todo está amparado por este gobierno provincial, se supone primero en este lugar por el gobierno provincial. No sé a qué arista del gobierno llegan, pero por ejemplo ayer nosotros estábamos haciendo un reclamo en la gobernación, y la empresa ya estaba directamente hablando con el ministro Gastaminsa de que es de seguridad y trabajo. Y después los atendió un subsecretario donde el gobierno y la empresa se habían comprometido para hoy día miércoles sentar al chango, llevarlo a un hospital público y que se le hiciera una junta médica. Eso era ayer hasta las 12 del mediodía. A 20 horas el discurso era otro. Que el ministro Gastaminsa le había hablado al ministro de Salud para que hicieran una junta médica. Entonces, debido a que los trajeron nuevamente policía. Aunque los ministros se comprometieron en una cosa de palabras, por supuesto. Y como ustedes saben, acá en la región hay demasiado viento. Entonces, las palabras se las lleva el viento. Entonces, a la noche el discurso era otro. Que era que el ministro de Salud iba a ver cuándo se iba a hacer la junta médica. Ayer de gobernación era que se hacía así hoy. Se hacía allá, claro. Y ya el ministro de Salud dijo voy a juntar las partes. Me reiterás lo de los 100 telegramas porque hay mucha gente que ahora por mensaje de texto y por Twitter están preguntando. ¿Son 100 telegramas? Sí, la patronal el día lunes por eso viene la policía de Neuquén también porque los quieren armar a causa a los trabajadores. Entonces, digamos debes de tratar de solucionar el conflicto y ponerse a trabajar lo que hacen es seguir apagando el fuego con más nasta. ¿Qué es lo que hizo ayer la empresa? Los mandó telegramas donde, a ver si tengo uno acá si tengo uno que es exactamente lo mismo dice los mismos telegramas. Claro, para todos igual. Claro, para todos igual. Los 100 dicen lo mismo. Dice de alguna manera que nosotros quedamos que no respetamos la conciliación obligatoria que estamos en una medida ilegal que si no revertimos la situación en 48 horas los van a echar a todos después que se los acusa judicialmente que nosotros no dejamos sacar la producción e impedimos el funcionamiento de la planta donde nosotros... ¿La empresa dice que ustedes no acatan la conciliación cuando es la empresa la que no va? Claro. Y están parados por la subsecretaría de trabajo. Por eso cuando... No sé si conté acá. La subsecretaría de trabajo dictó la conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria es un mamarracho. De todo punto de vista era un bochorno. Yo no soy abogado ni nada pero era... Parecía que la conciliación obligatoria se la escribió Carlos Molina que es el gerente de recursos humanos se la entregó a su secretaría de trabajo y su secretaría de trabajo se la entregó a los trabajadores. En la cual, para que haya una conciliación obligatoria significa que ambas partes tienen que retroceder las medidas. Nosotros, como trabajadores, estábamos dispuestos a acatar la conciliación obligatoria. Pero, ¿qué es lo que pasó? Hay ciertas pautas que la empresa tiene que seguir, por supuesto. No es que solamente la parte trabajadora tiene que acatar la conciliación obligatoria. Si no, la empresa también tiene que responder. Entonces, lo que tenía que hacer lo que decía la conciliación obligatoria es que teníamos que retrotraer las medidas a ambas partes. a partir del 12 de abril. Entonces, la empresa lo que tenía que hacer era el chango Acevedo tenía un certificado con alta médica tenía que readecuarlo o por lo menos reasignarle una tarea a donde él estuviera. Tenía que depositar todas las horas caídas porque esto también hay que decirlo de alguna forma para tratar de romper el paro y la unión que hay adentro lo descontaron 2.000 a 2.500 pesos por compañero. Por trabajador. Claro. Entonces, la empresa tenía que depositar esa plata y tenía que volver a hacer aparecer los 15 tercerizados despedidos. Porque sí hay que decirlo porque adentro la empresa no está. Están desaparecidos. Entonces, tenía que volver a traer los 15 o por lo menos decir o contar en acta de dónde le iban a reubicar los 15 tercerizados. Entonces, nosotros fuimos con escribano público donde contratamos que la empresa no cumplió absolutamente nada. Entonces, si no cumplió la empresa la otra parte queda liberada. No es que nosotros seamos ilegales sino que la empresa que goza total impunidad que goza con una cobertura del gobierno de su secretaría de trabajo agarra y hace lo que quiere cuando quiere. Claro. Por último, Oscar decinos cómo siguen las medidas de fuerza de parte de ustedes. Nosotros a nivel de la fábrica está totalmente paralizada la fábrica. Estamos a la expectativa de que haya una mesa de negociación digamos que haya un diálogo un interlocutor por lo menos que sea por lo menos que sea creíble que no nosotros no podemos creer solamente las palabras. Necesitamos papeles escritos. Nosotros no somos tan ingenuos tampoco. No sé. Tampoco somos pibes chicos para que los digan sí, te prometo esto y después no te cumplen absolutamente nada. Entonces nosotros creemos en algo serio. Que haya alguien serio que se ponga las pilas y trate de solucionar el conflicto que obligue a la empresa a cumplir las leyes laborales y de alguna manera garantizar que nosotros volvamos a la fábrica. Hay medidas sobre los puentes hoy. Sí. Lamentablemente le pedimos mil disculpas a la población mil disculpas a toda la comunidad pero la empresa esta multinacional y el gobierno lo arrastraron a la ruta lo arrastraron a los puentes. Nosotros quisiéramos estar en la fábrica laburando llevándole teniéndole la tranquilidad a nuestra familia que hoy nuestra familia vive en una incertidumbre porque esta empresa tiene hackeada a toda la provincia con nosotros exponiéndonos a nosotros la ruta de los puentes porque no nos queda otra. Imagínense ustedes si nosotros estuviéramos en la fábrica no sale más de este conflicto moriríamos dentro de la fábrica entonces la empresa y el gobierno los obligan a estar en la ruta porque ninguno se pone las pilas necesarias o no tiene la seriedad necesaria para tratar de destrabar este conflicto y para que de alguna manera favorezcan a los trabajadores. ¿Cómo son las medidas? Porque nos estamos yendo ya enganchamos satélite ¿cómo son las medidas? ¿Cuáles son los marcos que van a trabajar? Vamos a cortar de una sola mano el puente esperando una respuesta concreta o sea que venga alguien con un comunicado de parte de quien sea que tenga el poder suficiente para decir bueno muchachos vamos a destrabar esto no así de palabra Bueno, bien Oscar te agradecería mucho Perdón, Sipo empieza ahora la medida ¿a qué hora arranca? Sí, empezaba está empezando desde las 8 de la mañana de una sola mano en el puente viejo ¿Hasta qué hora va a ser eso? Hasta que esperando No, no te pregunto porque como hay muchos amigos que están preguntando o sea es indeterminado Claro y hasta donde los dé la fuerza de nuestros de nuestros cuerpos que ya vienen bastante cansaditos por todas las actividades que hemos estado trayendo porque si si llegamos a esta instancia fue por la misma presión de estar haciendo esto si no, no habría ningún ni siquiera un tipo de diálogo Claro